La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Reveritas Cusco, Radio Sepagua, Ucayali Radio Guillabamba en la convención donde no solamente nos escuchan sino también nos ven a través de su plataforma televisiva Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado que también nos ven por esa zona a través de su plataforma televisiva. Además tenemos también Radio Huánuco en Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho en Puno, Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca, Radio San Valentín, en Anca, Radio Moro en Huancayo, Radio Cumbre, es la Radio del Arzodispado en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas Radio Oriente, Chota Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumak Isterio AMTagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe y también los canales tanto de Sodomco como de Radio Santa Rosa donde el programa es colgado íntegramente para quien no lo puede ver en directo. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abre. Bien, empezamos. Mira, entre hoy y mañana, ¿no? Es el 22 al 23, creo que mañana ya es primavera y la primavera llega con candidatos presidenciales, ahora sí. Así es. La República hoy día informa en primera plana que Forsyth va como candidato del Partido Restauración Nacional el partido que llevara al Congreso al congresista Lai, no sé, ustedes recordarán, un partido asociado con organizaciones evangélicas que no son ni las más radicales ni las más aislacionistas, si se quiere, al contrario. Y en este grupo político se ha aceptado la candidatura del señor Forsyth que ya se inscribió como militante del partido. Esto es importante porque se solicita a los candidatos presidenciales que se inscriban como militantes hasta el próximo lunes 28 o hasta el 30, no tengo claro si es 28 o 30, pero la fecha está a la vuelta elegida. Entonces, aquel que desea postular a la presidencia del Perú tiene que inscribirse como militante del partido por el que postula. Y ya lo ha hecho así el señor Forsyth, Verónica Mendoza va a Conjuntos por el Perú, también ya tiene inscripción. Otros están peleando hasta el último día, entre ellos Jorge Nieto Montesinos, está peleando también Daniel Salaverri, todavía no consiguen una inscripción. Hay varios que están coqueteando con algunas organizaciones políticas. APP trató una alianza con el PPC, no se ha logrado. Por otro lado también, Fernando Sillones está tratando de entrar en el partidor, probablemente con el PPC, aunque también hay algunos que quisieran más bien que Alberto Bengolea sea el candidato presidencial. Así que hay mucho todavía por discutir, hay muchas opciones todavía. No tenemos una foto exacta de los que están en el partidor, pero probablemente la próxima semana ya tengamos una de estas fotografías más o menos completas de lo que van a ser los candidatos por los que tengamos que votar el año que viene, en abril del año que viene. Bueno, son 24 organizaciones políticas que tienen inscripción. Algunas de ustedes las menciono, seguramente van a decir qué es eso, porque hace mucho tiempo que no compiten, pero han mantenido su inscripción. Avanza ahí, por ejemplo, hay toda una discusión de quién podría ser su candidato, probablemente Hernando de Soto, pero tampoco está claro que esto se defina. Sabemos que Salvador del Solari es un anuncio público diciendo que él no iba a postular con ninguna agrupación política, así que tenemos lo que tenemos. Los que están en la encuesta en la zona más alta son efectivamente, acá tengo la encuesta publicada ayer, que es muy parecida a la anterior. Perdón, George Forsyth va con 23 puntos de intención de voto. Daniel Urresti con 9, Keiko Fujimori con 7, Verónica Mendoza con 4, Julio Guzmán con 4, Alfredo Barnechea con 3, Johnny Vezcano con 3, César Acuña con 3, Hernando de Soto con 2, Jorge Nieto con 2, Carlos Nieto con 2, Catero Benzco Lea con 1, Ollanta Humala con 1, Daniel Salaverri con 1, Jonasa Taucusi con 1, Fernando Sionis con 1, otros, donde están Marco Arana, Roque Benavides, Pedro Senas y Rafael López Aliá, todos suman 1, ninguno. 19%, no preciso, 13%. Entonces ahí ustedes tienen más de 30 puntos que todavía no saben ni cómo van a votar. Y hay otra declaración de los encuestados en esta encuesta de Ipsos, que es bien interesante, porque le preguntan a la gente con qué partido político simpatiza, no importa ya qué candidato, sino que es partido. El 62% de los encuestados dice que es independiente, yo independiente, no me interesa ninguno. Y no precisa 10%, ahí nomás hay 72% de los encuestados, o sea, las tres cuartas partes de los encuestados, francamente no sé ni me interesa. Los que sí están interesados, 6 puntos para Acción Popular, que es bajísimo, 4 para el FREPAP, 4 para Fuerza Popular, 2 para APP, 2 para el Morado, 2 para el APRA, 1 para Frente Amplio, 1 para Vamos Perú, 1 para el PPC, 1 para Podemos y 1 para Somos Perú. Otros 3%. Y miren, acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 11 partidos ahí en esta lista. 11 partidos. Pero hay 24 con inscripción. Entonces hay pues 13 partidos que no tienen ni siquiera 1% de apoyo. De apoyo, recordación, ¿no? Simpatía, dicen acá, simpatiza con alguna de las siguientes agrupaciones políticas o se considera independiente. Independiente, 62%. La poca simpatía con la política, con lo político, nos ayuda a explicar la intención de voto. Aunque parezca una paradoja, pero así es. Yo creo que George Forsyth es una persona que representa justamente al no político, al político sin partido, sin proyecto político, sin ideario político, que entra en la política porque se ha subido a la inscripción que le han prestado sin ningún problema, pero es evidente que George Forsyth no es evangélico, ni tiene los valores evangélicos, no hay un proyecto político. Y eso es favorecido con la simpatía popular. Porque lo político se percibe como sucio, como intriga, como traición, como interés personal. No debería ser así, lo político es la búsqueda finalmente de bien común. Pero Forsyth creo que capitaliza ese sentimiento antipolítico que tienen en este momento los electores. Ahora, hay que decir algo, por si acaso, para que nadie se tome demasiado en serio esta foto. Lo que se presenta al público en septiembre y octubre del año anterior a una elección dista muchísimo, pero muchísimo, del resultado final. En septiembre del año anterior nunca estuvo Pedro Pablo Kuczynski, nunca estuvo Iván Tumala, nunca estuvo Ana García. O sea, los ganadores finales de la pelea nunca están en la primera foto. Si están, están en otros, están con 1 o 2%. Si quieren buscar presidente, busquen a los que tienen 1 o 2%, porque probablemente esté ahí, salvo que algo cambie. Pero sí hay que decir que la cifra de Forsyth es alta, para el Perú es bastante alta. Parecida a la que siempre tuvo Keiko Fujimori. Keiko Fujimori en las elecciones del 2011 y en las elecciones del 2016, desde el año anterior tenía un 20% de intención de voto. Inamovible. Este 7 que tiene hoy es un golpe bien duro. Es un golpe bien duro para el Fujimorismo, porque ya no es el 20% estable que Keiko Fujimori siempre tuvo. Y este 7% es el 7% ya irreductible, leal, seguidores de Alberto, en fin, los que le quedan. Esta es una base de apoyo ya residual. Igual, porque Keiko Fujimori sí representa la política. No hay nada más político, ya Keiko Fujimori no es un outsider, mucho menos Alberto Fujimori como lo fue en 1990. Son la política de los últimos 30 años del Perú. Nada más político que Keiko Fujimori. Y en segundo lugar está Daniel Urresti, que también representa esa idea de sin partido, sin militancia. Está como congresista de Podemos actualmente, pero no es ni su partido, ni su proyecto, ni ha militado años ahí, sino es simplemente un partido que lo lleva en esta ocasión al Congreso, que lo pudo haber llevado a la Municipalidad de Lima. Por lo tanto, también en ese perfil no político está Daniel Urresti. Pero representa otras cosas, ¿no? Fonsight representa juventud, representa una cara fresca, representa la victoria y la necesidad de poner orden en un caos. Daniel Urresti representa la mano dura. Y la mano dura gusta en el Perú. La idea de que alguien ponga orden y ley y seguridad y que no importa si violan los derechos humanos, da exactamente lo mismo, con tal de que tengamos orden, ¿no? No en vano, el señor Urresti está acusado por asesinato. Y tiene que enfrentar ya, sin más dilación, porque lo ha venido dilatando, un nuevo juicio oral por el asesinato de Hugo Gustíos. Es decir, tenemos un candidato presidencial con 9% de intención de voto que tiene que responder por un asesinato de un periodista. en lo que fue toda la subversión en los años 80. Un periodo muy duro para el ejército peruano, ciertamente. Entonces, tenemos que el principal candidato es joven, no es político, no se percibe como político, se percibe como un pragmático, como una persona que resuelve problemas concretos. Pero, algunas cosas tienen en contra y todos cargan con mochilas grandes. Lo mismo podría decirse, por ejemplo, de juventud con Verónica Mendoza o con Keiko Fujimori, más o menos tienen la misma edad que George Forza. Las únicas dos mujeres que están en el partido, ojo, son Verónica Mendoza y Keiko Fujimori, que estuvieron en el partido de 2016, tienen experiencia. Julio Guzmán aparece en el quinto lugar, también con 4%, empatado con Verónica Mendoza. Julio Guzmán tiene serios problemas en su candidatura presidencial por un problema de carácter. También representaba lo nuevo en política, es el único partido que se ha logrado inscribir, ¿no es cierto?, con las últimas reglas que eran con firmas. Es el último inscribirse que digamos con las reglas viejas. Pero Julio Guzmán tiene un problema de organización. Y hay que decir que, de estos grupos, igual que Keiko Fujimori tiene bancada en el Congreso actual. Y eso es un problema. Es un problema, porque desgasta. Y vamos poco a poco con los problemas que cada uno de estos candidatos tiene antes de que llegue y no costa para hablar del Tribunal Constitucional. Digamos que George Forsyth tiene el problema de la falta de experiencia. Este pragmatismo es en la victoria. La victoria es un distrito muy importante de Lima, es un problema muy popular y muy populoso, con problemas de pobreza, de crimen, de conversión ambulatoria, de sanidad. Muy dramáticos, es verdad. Pero es un distrito. No es ni siquiera una provincia. Entonces, claro, lo único que ha hecho el señor Forsyth, además de ser alcalde de La Victoria, es ser jugador de fútbol. Y eso va a ser un asunto que se va a discutir severamente en la campaña. No tiene una profesión, digamos, o una carrera profesional, si quiere, vinculada a ningún tema de gestión pública o privada. No ha gestionado nada más que la Municipalidad de La Victoria. Y es poco, si quiere ser presidente del Perú. Y esa falta de experiencia va a ser discutida ampliamente en la campaña. Y eso le va a restar. También hay algunos aspectos de su vida personal. Las campañas son atroces en eso. Y eso hay que recordar sobre a todos los que participan. La vida personal sí se ventila. La de los candidatos presidenciales. Y el señor Forsyth tuvo un matrimonio que duró menos de seis meses. Y se casó en medio de una campaña. Su vida personal va a ser ventilada. Tuvo en su momento denuncias. Por lo tanto, de la esposa. Entonces, esto no es poca cosa para su carrera presidencial. Hay ahí también un problema. Otro asunto es el trato que recibió Susel Paredes. De la misma Municipalidad de La Victoria. No podemos dejar de recordar que cuando ella postuló o anunció que postulaba por Somos Perú al Congreso el año pasado, fue bastante maltratada por la Municipalidad. Se le abrió un proceso por supuestamente, en horas de trabajo, haber dado entrevistas haciendo este tema. Lo cual era falso. Pero el que le abrió la investigación fue Forsyth. Aparentemente por celos. Es decir, Susel Paredes es una mujer muy popular, muy querida. y se estaba comiendo la imagen de la alcalde. Y ahí hubo una salida nunca bien explicada. Luego tenemos a Nielo Reste. He dicho, problemas muchísimos. Primero, los juicios. Segundo, su carrera como parlamentario. Su carrera como parlamentario ha sido francamente un desastre. Ha utilizado el micrófono para dejar frases célebres que serán utilizadas en la campaña. Esta última semana, nada más. Pero no es la última oportunidad en la que vaya a ser una pachotada. Estamos seguros que la va a seguir diciendo. Es muy violento en el lenguaje. Muy agresivo. Francamente, su exposición parlamentaria no lo ha ayudado en nada. Así es que quería ser presidente del Perú. Y esa exposición parlamentaria, los proyectos de ley que el grupo político ha apoyado, las investigaciones sobre el señor Luna, vinculado con Castañeda Alosio, las investigaciones sobre Telesub, la necesidad de obtener privilegios para el grupo político, o para los propietarios del grupo político, tampoco lo ayudan en nada. Así es que va por Podemos. Y luego tenemos a Keiko Fujimori, que también tiene una mochila gigantesca. En las últimas dos semanas, como ya hemos comentado en este programa, ha cambiado de estrategia y ha determinado, creo que con claridad, que su adversario en las elecciones no es Martín Vizcarra, sino el señor Forza, Iturresti, Verónica Mendoza, etc., etc., Acuña, los accionpopulistas, etc. Y los arrincona llamándolos populistas, lo cual es verdad. Tiene una base de verdad de lo que está diciendo. Y distinguiéndose, separándose. Eso la fortalece, porque va creando un electorado que quiere un poco de responsabilidad económica, pero sí tiene cinco años de un problema gigantesco, y tal vez el problema más grande político es que no dejó a Pedro Pablo Kuczynski gobernar. Es decir, que estuvo dispuesta por una pataleta a que el Perú no prospere durante cinco años, o por lo menos los cuatro primeros, hasta la disolución del Congreso. Y eso ha sido su responsabilidad más grande. Además de que, como ya lo hemos comentado, el Perú se perdona a todo, pero no se perdona a una hija que no quiere a su padre. Por eso en cada intervención ahora menciona a su papá. Pero lo que todo el Perú vio fue que cuando su padre fue indultado, y yo creo que injustamente indultado, porque yo no soy su hija, no es cierto, ella criticó el indulto de su padre. O sea, a ese nivel llegaba el odio a Pedro Pablo Kuczynski. Y no solamente criticó el indulto a su padre, sino que hizo todo lo posible por sacar a Pedro Pablo Kuczynski de poder, montó toda una operación de grabación, y finalmente votó a su hermano, y su hermano hoy día no puede salir del Perú, y está procesado por culpa de ella. Entonces, es bien difícil en el Perú que tú convenzas a un electorado de que has hecho lo correcto cuando has abandonado a tu padre y a tu hermano. Y Kenny Fujimori no parece ser un tipo pues sinvergüenza, delincuente, ¿no? Merecedor de todo el odio de su hermana. Y esa mochila es muy grande en una campaña. No solo la política, como les digo, sino también la familiar en el caso de ella. Porque ella no está en esta lista porque se ha pedido a otra cosa que no sea Fujimori. Esa traición no se la va a programar el electorado tan fácilmente, y debería saberlo. Y debería saberlo porque es una piedra bien grande la mochila que está cargando. Bueno, y luego tenemos a Verónica Mendoza, que lo que ha pasado con la izquierda es que no ha sido capaz de adivinar un frente unido. La izquierda va tan dividida como acción popular. Entonces tiene que competir con Marco Arana, que definitivamente no tiene carisma. Tiene que competir con Vladimir Serrón, que tiene problemas penales. Entonces Verónica Mendoza, que fue la candidatura fresca, tal vez diferente del año 2016, ya no es tan fresca ni tan diferente. Y está ideologizada en un discurso socialista todavía pues de los 70, ¿no? Algo se ha reformado, pero no demasiado. Luego tenemos a Julio Guzmán, que Julio Guzmán también tiene la mochila grande del incidente del fuego, que ustedes dirán que es una tontería. Sí, pero fija el carácter de una persona. Respondió muy mal en una circunstancia difícil. Y eso marca. Respondió mal. Y respondió mal porque no tenía que decirle la verdad. Decía la verdad, le contaba con pelos y señales, y finalmente todos hubiéramos terminado riéndonos de un incidente que no llegó a más. Pero dudó, mintió, se quiso excusar. Tuvo ese comportamiento infantil que tienen los adultos cuando son pescados en asuntos en los cuales no tienen la explicación. Y luego tenemos al grupo de acción popular, ¿no? Alfredo Garnachea tiene tres en esta encuesta, Lloris Calo tiene tres en esta encuesta, Raúl de Canseco tiene dos, suman ocho. Pero el problema es que ninguno de ellos va a sumar ocho. Van a sumar cuatro, pues tal vez, ¿no? No lo sé. Porque como explicábamos ayer, Alfredo Garnachea, Jordi Lloris Calo, Raúl de Canseco no tienen nada en común. Nada en común. Sus perfiles políticos son completamente distintos. Sus proyectos políticos, su ideología, todo es diferente. Digamos que Alfredo Garnachea aspira a ser un presidente más intelectual, más académico, más leído. Raúl de Canseco es un empresario pragmático, completamente de derecha, que quiere... Un poquito mercantilista, diría yo. Y yo ni el escano es socialista, o sea, por donde lo miren. O sea, no hay forma. No hay forma de que esos tres estén juntos incluso en una sola habitación, ¿no? O sea, ni siquiera no sé cómo van a ser para votar un candidato, pero en fin. Además, Acción Popular trae el intento de golpe. O sea, esto ha sido durísimo para Acción Popular y lo va a hacer el próximo año. Lo mismo para Podemos y como digo, para UPP, ¿qué importa? UPP tiene el línea Antauro, o sea, y algo de golpistas no tienen hace tiempo encima. Pero para Acción Popular, para APP y para Podemos, lo que ha pasado el fin de semana pasado no se va a olvidar. Han tratado de bajarse un presidente en ejercicio. Salió mal. Salió mal, pero están ahí. Y luego tenemos otros congresistas, otros aspirantes que todavía están, están en el partidor pero ni siquiera tienen inscripción asegurada, ¿no? Como Hernando de Soto, Jorge Nieto, Daniel Salaberri, Fernando Sillones. Hay varios. Lo que ven ahí es que están en la lista, pero muy atrás. César Acuña, pese a todo el poderío de APP, tiene 3% de intención de voto. No es un candidato carismático. ¿No? No es plagioscopia, se lo van a sacar de todas maneras. Tiene algunas fortalezas, sí, porque es una persona que sí tiene una trayectoria política. Recuerden ustedes que César Acuña fue en algún momento también bueno, no solo él, sino toda su familia ha sido congresista. Su hijo, su exesposa, ahora su hermano, toda su familia, su otro hermano, Virgilio, también, todos han participado en políticas. Es una familia metida en políticas desde hace 30 años, a través de la universidad. Y la universidad, las universidades, cuando no es una sola, son un conjunto de universidades, le dan bases. Y él da becas y obtiene votos. O sea, si hay una simbiosis en esta trilogía y al final podría ser un aspirante interesante. Pero todo depende de cómo se desarrolle la campaña. César Acuña se ha desmerado mucho en presentarse como un hombre académico y no es un académico, es un empresario. Tal vez en esta oportunidad le hagan un perfil más empresarial y sea más realista que presentarlo vestido con toda, con un doctorado de la Complutense, que no le han declarado nulo porque se ha movido duro para que eso no suceda, pero, digamos, siempre fue una discusión si hizo la tesis doctoral o no. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, más candidatos, pero por ahora vamos a dejarlo porque ya nos van a dar las 8 y 30 y seguimos hablando de candidaturas. ¿Qué más? Así es. Bien. No, yo estoy preocupado porque, señores, por si, siempre que lo llamo para que nos concedan de entrevista, él nunca quiere. ¿Qué va a querer? Creo que te tiene miedo, Rosa María. Terror, los voy a someter a un examen de derecho constitucional, a ver si pasan. No, lo que sucede es lo siguiente, es una pena que los candidatos presidenciales no quieran responder a entrevistas. Señor Forsen, le gusta declarar en la calle, o sea, método castañera al ocio, microondas, en vivo, en la mañana, declaro en la calle, no me hacen la pregunta, y salgo rápido del tema, tengo presencia en medios. Es un trigo viejísimo, pero viejísimo, ¿ah? Y claro, los medios necesitan tenerlo porque da rating, entonces necesitas tenerlo en sus condiciones, pero no hay que dejar de decirle al público que son sus condiciones, no las condiciones que pone el periodismo que quiere hacerle una entrevista de una hora haciéndole preguntas sobre lo que sabe o lo que no sabe. Y lamentablemente salir en vivo, sobre todo después de lo de Julio Guzmán, no lo hace ningún candidato presidencial. Y eso es una pena. Yo he tenido elecciones que postulaban 20 candidatos y yo tenía los 20 candidatos sentados en el estudio, uno por uno, aunque no tuvieran posibilidades, se les daba a todos la oportunidad en primera vuelta. Y todos iban, salvo los punteros, el puntero nunca quería ir. Nunca querían ir. ¿Por qué? Porque los vas a hacer preguntas que no les van a gustar. Entonces lo que haces es hacer las preguntas al aire, como las acabo de hacer ahora, y las vamos a seguir haciendo hasta que tengan respuesta. Y por ahí que tengan respuesta. Pero sí es un asunto muy desagradable. Y también lo mismo con los presidentes. O sea, jamás me dio una entrevista a Ollantumala, jamás me dio una entrevista a la García, Alejandro Toledo mientras fue presidente tampoco. no quieren responder. Y Martín Vizcarra y Pedro Pablo Cuchiqui vinieron a la radio, apenas fueron presidentes, pero hoy día someterse a un interrogatorio no te lo aceptan. Porque hay cosas que no quieren contestar y hay cosas que no quieren que el público acepta. En otras partes del mundo eso es inconcebible. un primer ministro responde a la prensa en el momento en que se le cuestiona. Y claro, usa la prensa también porque son políticos, pero no deja de responder lo que tiene que responder. Entonces, en radio y en televisión estamos freados. Ahora, claro, nuestra radio es una radio humilde cuya solidez está en la red de radios que tenemos en todo el Perú y donde nos escuchan en todas partes. Y cuando los políticos se enteran de eso, sobre todo en una elección nacional, sí les llama la atención y si quieren venir. Pero yo creo que no estamos en ese punto todavía. Vamos a ver qué esperas al próximo año. Así es. Vamos a la pausa, Rosa María, para información de nuestros oyentes según el Cenami. Ahorita, 8 y 30, empezamos la primavera. 8 y 30 de la mañana. Bienvenida a primavera. Siempre es una hora, ¿no? O sea, es una cosa como que ahí. Empezó la primavera. 8 y 30. Empezó la primavera. Pierno encerrado, Sabel, qué horror, qué rápido se pasó. Así es. Bien, vamos a la pausa y volvemos con el señor Gino Costa que nos va a contar todo lo del TC que apuro hay en el Congreso por la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en la amplitud modulada y en la frecuencia modulada en el cono sur de Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Ucayali, Cepagua, Radio La Convención, Quillabamba, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado, en la convención y en Puerto Maldonado nos ven a través de su plataforma de Facebook y su plataforma televisiva, respectivamente. También Guánuco, Radio Guánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Público y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Anca, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Ancai Radio Estación Solar, el Vicareto Apostólico Yirimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumacisterio, AMTagua, nos ponen todo el Perú y el mundo y también la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Rosa María, adelante. Bueno, y estamos con el congresista Dino Costa para hablar de una batalla que se está dando en el Congreso en la semana de representación. Han decidido, así, a toda velocidad, citar a la Comisión de Selección de miembros del Tribunal Constitucional el domingo, luego ayer, luego hoy día, hay un apuro irrefrenable por aprobar un reglamento de selección. Congresista, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿qué problema se encuentra usted en este, primero en este apuro y segundo en este reglamento que quiere el presidente de la Comisión y algunos de sus asociados que se apruebe hoy? ¿Qué problemas hay en este proceso de selección? Buenos días, Rosa María, gracias por tu invitación. Bueno, mira, los miembros de la Comisión lo que dicen es que se les ha criticado por demorarse y ahora que están apurando el paso se les critica por apresurados. lo cierto es que sí llama un poquito la atención que habiendo salido una semana tan intensa por el tema de la vacancia treinta y seis horas después estuviéramos un domingo a mediodía discutiendo el reglamento y con ganas de aprobarlo, ¿no? Entonces, hemos logrado felizmente y se ha impuesto la sensatez y se ha ido ganando tiempo para poder incorporar nuevas opiniones y observaciones al texto y darnos un poquito más de tiempo antes de aprobarlo. Ahora, lo que no se ha hecho y esta es una primera preocupación en respuesta a tu pregunta es permitirnos escuchar la opinión de quienes tienen experiencia en concursos públicos de mérito. Este es un concurso público de méritos y entonces hay normas generales que para un congresista son perfectamente comprensibles y con un poco de criterio uno dice si están bien o no pero lo que es la evaluación de la digamos trayectoria profesional es decir la evaluación curricular y cómo evaluas la entrevista y cómo la calificas requiere de un conocimiento técnico que yo siento que no tengo y que mis colegas tampoco tienen entonces lo que yo he dicho es que en la medida en que estas son las dos evaluaciones que vamos a hacer de candidatos y candidatas escuchemos a los especialistas para estar seguro de que los criterios los indicadores los pesos relativos que nos está proponiendo el presidente en base al trabajo de la secretaría técnica son los correctos entonces yo he propuesto por ejemplo que Servir que hace concurso público de mérito regularmente la defensoría que tuvo la presidencia y la secretaría técnica y la comisión que eligió a la junta nacional de justicia una experiencia muy reciente una muy mala y una buena y por último a la junta nacional de justicia que acaba de elegir al jefe de la OMP y al jefe RENIEC en concursos públicos inobjetables puedan dar su opinión sobre digamos el reglamento que tenemos específicamente en relación con el artículo 29 y el 34 que son los referidos a cómo evaluar el currículum y cómo evaluar la entrevista personal y eso no ha querido ser aceptado entonces ese es un primer problema porque digo está bien que estemos apurados pero digamos la garantía de que todo esto salga bien es hacer las cosas bien porque si no tenemos un buen reglamento vamos a tener problemas y cuestionamientos más adelante entonces si estamos apurados hagamos las cosas bien para que no se nos caiga el proceso más adelante o no tenemos problemas la tendencia siempre ha sido darle valor al papelito mucho más que a la persona es decir si traes 200 fotocopias de todos los cursos que has llevado los diplomas que te han dado de asistencia eso vale más que la entrevista personal donde probablemente los miembros de la comisión descubran que el señor tiene no sé una denuncia por maltrato familiar ¿no? entonces ¿cómo hacer para que los papelitos no manden sobre el carácter de la persona? entiendo que el proyecto de reglamento le da a la entrevista personal son los 15% de peso ese es el segundo problema que tenemos que la propuesta nuestra era bueno dos terceras partes a la trayectoria 65% parece razonable tu trabajo tu formación académica las publicaciones que puedas tener las exposiciones que hayan hecho en el país o en el extranjero las candidatas y los candidatos y a 65% pero déjale a la comisión y a sus miembros un margen de una tercera parte digamos de la evaluación que te permita tener algo de discrecionalidad yo creo que ha primado el criterio de que si damos mucha discrecionalidad terminamos haciéndole trampa y digamos y desconociendo la trayectoria esa ha sido yo quiero entender que esa ha sido la razón pero hemos terminado dándole solo 15% a la entrevista personal con lo cual el papelito manda casi mayoritariamente porque además los criterios no es donde estudiaste que notas sacaste sino simplemente que grado tienes cuanto tiempo trabajaste y cosas por el estilo entonces es más el tiempo que tu has pasado en un cargo por ejemplo que la calidad con que lo has desempeñado eso solo lo podías medir en la entrevista personal en esa parte de la evaluación que queda criterio digamos de la comisión y de los congresistas ese es el segundo problema el tercer problema te diría yo que tiene que ver con cómo evalúas la idoneidad y solvencia moral acuérdate que la ley dice queremos magistrados que sean que tengan una reconocida trayectoria profesional que además sean idóneos y solventes desde el punto de vista moral y que tengan un reconocido compromiso con el orden constitucional y democrático esto último es todavía más difícil de medir entonces el primer problema es los pesos relativos entre las dos formas de evaluación que ya hemos mencionado el segundo es cómo evaluas y cómo los incorporas en el proceso a conceptos como idoneidad y solvencia moral por un lado y compromiso democrático por el otro en el actual proyecto de reglamento no aparecen hay algunos requisitos por ejemplo para descalificar a alguien por no ser idóneo moralmente si tienes procesos y si tienes pero incluso eso requiere un juicio de valor porque uno puede haber tenido un proceso pero resulta que el proceso terminó bien entonces tiene que haber un margen para esa evaluación tenemos una dificultad y que la ley dice que el reglamento establecerá criterios objetivos para determinar la idoneidad y la solvencia moral entonces tenemos ahí una dificultad y esa dificultad no ha sido vista no la hemos discutido todavía con el detenimiento necesario y menos lo referido a compromiso democrático y con el orden constitucional yo te diría que ahí están algunos de los principales problemas tenemos otros digamos de proceso yo soy de la opinión que se deben publicar las listas de candidatos una vez que digamos se ha pasado con lo se ha aprobado los requisitos mínimos edad este ciudadanía y demás pero que además hayan pasado la evaluación curricular y que tengas tú una lista relativamente corta porque imagínate que se presenten 200 candidatos pasan los requisitos digamos mínimos 150 y tú publicas una lista de 150 y das un plazo de 3 o 5 días para presentar tachas de tantos candidatos ese proceso de tachas va a ser poco serio y me parece inútil creo que el momento de las tachas tiene que ser antes de la entrevista personal para digamos tener esos insumos al momento que hacemos la entrevista de la misma manera que vamos a tener el insumo que viene de la Contraloría General de la República que va a recibir las declaraciones juradas de interés de los candidatos y la declaración de bienes y rentas con un comentario del Contralor todos esos son insumos que utilizamos nosotros en el proceso de la entrevista personal esos son los principales temas yo creo que son perfectamente subsanables pero lo que no entiendo es el apuro para aprobar el reglamento sin tener todo esto claro hemos logrado un plazo hasta hoy día a las 7 de la noche y ojalá que para entonces este podamos tener un debate donde estas cosas se terminen de aclarar si no vamos a tener un reglamento que no va a estar completo ahora felizmente hay un acuerdo de que este reglamento se prepublica se reciben opiniones y digamos se vuelve a aprobar digamos en su versión definitiva y eso es lo que va el Pleno ojalá que ese compromiso se cumpla y eso nos da un poquito más de tiempo para este debate en el cual tiene que participar también la sociedad porque este es un proceso con mucha publicidad y con mucha transparencia así está concebido en la ley que en la resolución legislativa hay que tener en cuenta lo siguiente supongamos que ustedes hacen un trabajo impecable que en realidad buscan los mejores candidatos tienen una lista de bueno de 6 muy muy razonables en sus primeros puestos eh congresista y no costa me escucha o creo que hemos perdido bueno supongamos que todo está muy bien pero a la hora de votar si no tienen 87 votos en el congreso no pasa nada es decir por más impecable que sea el trabajo por más primer puesto que hayan sacado si no tienen los 87 votos no son nombrados miembros del TC alguien le dirá congresista que tanto esfuerzo si a la hora de la hora van a votar como les da la gana bueno paso a paso no caiga con su afán ahora vamos a sacar el mejor reglamento posible se está haciendo el esfuerzo ojalá que lo podamos hacer el hecho de que vayamos a prepublicar el reglamento me me digamos me da a entender que hay la voluntad de hacer las cosas bien este no así el apuro con que queremos aprobar este reglamento en su primera versión pero digamos tener un buen reglamento luego hacer una buena convocatoria yo creo que hay que animar a los mejores abogados y a las mejores juristas a que se presenten para tener digamos un pool de profesionales competentes de los cuales seleccionar porque claro las críticas al proceso pueden tener como resultado el desaliento de muchos potenciales candidatos que dicen para qué me meto en eso entonces en ese sentido realmente es una buena señal ¿no? claro sin embargo hay varios aspectos a tener en cuenta también el primero se manifestó el viernes pasado o sea este congreso va a elegir un tribunal constitucional es que la calidad de conocimiento jurídico que tienen los congresistas de repente es hasta lo de menos ¿no? ¿cuál es el compromiso con la democracia si se están tumbando un presidente constitucionalmente elegido? o sea tiene que haber un compromiso democrático las personas que eligen al tribunal constitucional y el viernes pasado nos quedó claro que no había mucho compromiso democrático en el parlamento que si retrocedieron a último minuto fue porque se están jugando la vida en las elecciones el próximo año ¿cómo puede este congreso? yo sé que tienen la competencia ¿no? pero hay varios que se pararon y dijeron este congreso no está en capacidad de elegir un tribunal constitucional esa es la verdadera preocupación de fondo en esta historia bueno mira lo que yo te puedo decir es que este es el congreso de la república la constitución dice que el congreso elige al tribunal constitucional este tribunal digamos hay seis magistrados cuyo plazo se venció hace más de un año ¿no es cierto? y bueno toca hacerlo ahora felizmente tenemos un proceso con todas las garantías de publicidad y transparencia y eso significa que no solo participan los miembros de la comisión especial en la primera etapa y los 130 congresistas en la segunda etapa sino participa toda la sociedad opina ¿no es cierto? todo cuestiona de la misma manera que se participó todos participamos en el proceso de vacancia entonces no es solo que los 130 deciden en un cuarto oscuro a escondidas sino que este es un debate público yo creo que esa es la garantía que tenemos de que este es un proceso que si está viseado o se adolece de gravísimas irregularidades no va adelante pero si se cumple con lo establecido en la norma y hay una participación ciudadana y prosperan los buenos candidatos y resulta digamos terminamos con un TC en buenas condiciones bueno entonces será posible elegirlo va a depender por eso es tan importante y eso es lo que yo le digo a mis colegas hagamos las cosas bien porque si no vamos a perder digamos el derecho que tenemos tenemos una sola chance y lo tenemos que hacer bien porque hay mucha gente que cuestiona la nuestra idoneidad para elegir al TC entonces va a depender de cómo nos desempeñemos muy bien José María y de cuán alerta y atenta esté la opinión pública ¿no es cierto? es sin ninguna duda ahora tenemos un problema que creo que es el más grave y el de fondo en toda esta historia muchas personas creen que como el voto es de los congresistas los los tribunales los miembros de tribunales electos tienen que responder a sus electores que son los congresistas no el pueblo peruano sino los congresistas es decir si ganaste con los votos del partido nacionalista o con los partidos de frente amplio o con el partido morado tú tienes que responder o el fujimorismo tú tienes que responder a esos intereses y lamentablemente lamentablemente lo hemos visto a lo largo de la historia del tribunal desde que se crió el tribunal de garantías constitucionales luego el tribunal constitucional del 93 lamentablemente sí y ha habido incluso acuerden ustedes la repartija uno para ti uno para ti uno para ti y uno para mí entonces eso es grave porque primero hay algunos muy buenos profesores de derecho constitucional que son sometidos a buscar apoyo político hacer su campaña y eso los compromete en el tiempo con conflictos de intereses gigantescos que hoy tienen grupos parlamentarios de asuntos que se pueden ver en el tribunal constitucional como la reforma universitaria la reforma de pensiones temas económicos de toda índole ¿cómo hacer para romper esa dependencia? creo que las garantías están en la ley este aseguraron la mayor publicidad del proceso la mayor deliberación sobre las candidaturas las trayectorias personales de los candidatos y candidatas y una activa participación de la sociedad no se me ocurre otra salvo Rosa María que por supuesto se cambie la constitución y se decida que el congreso este y el futuro y el pasado no es el cuerpo más idóneo para tomar esta decisión de hecho mira tú la repartija la disolución del congreso o sea hay una historia larga de nombramientos de tribunal que han terminado muy mal por parte del congreso entonces quizá no es cierto vamos a ver ahora este congreso está embarcado en esto si no lo hace bien no me cae la menor duda que esto se puede caer muy fácilmente porque hay un sector de la sociedad que ya está diciendo que no estamos digamos en condiciones de tomar esta decisión si lo hacemos mal ese sector se va a incrementar y vamos a perder toda la legitimidad para hacerlo y eso podría eventualmente llevar no es cierto a una propuesta de un cambio que vaya más allá del que hemos hecho porque acabamos de hacer un cambio para ya no poder elegir por invitación sino por concurso público de repente el cambio siguiente será que no sea el congreso sino que sea una institución distinta que el congreso en la que pueda elegir a los magistrados del tribunal constitucional pero eso no es lo que estamos discutiendo ahora por lo menos va a depender te insisto de la manera como se lleva a cabo este proceso si se hace bien el congreso se legitima y gana si lo hace mal se puede venir abajo todo y abrir un debate sobre quién debería ser si no es el congreso la institución llamada a elegir al tribunal constitucional ¿no? claro porque se entiende que hay una negociación política para conseguir 87 votos no se consiguen 87 votos si es que más de un partido sobre todo en este congreso no se pone de acuerdo eso se entiende pero la idea es que la negociación política esté sobre la base de la conveniencia para la sociedad no de la conveniencia para el partido ese es el problema que tenemos en las negociaciones políticas en el congreso y lamentablemente ahí se producen pues las repartijas ya para negociar uno para ti uno para mí quedamos parche ¿cómo van a evitar eso? imposible ¿no? mira estamos todavía un poco lejos de eso entonces ya hablaremos en su momento por ahora lo que tenemos entre manos hoy día esta reunión a las 7 de la noche y yo no puedo responder de esa pregunta en este momento más allá de lo que ya te he dicho ¿no? sé la complejidad del proceso le entiendo yo conozco estupendos candidatos a lo largo de la historia de las elecciones del tribunal constitucional que fueron baloteados por el congreso maltratados estupendos candidatos para estos cargos y también para defensores del pueblo que simplemente el congreso los vetó y lamentablemente esos vetos hacen que gente muy honorable y muy decente no quiera participar en estos tipos en este tipo de concurso porque incluso te pueden decir mira yo con los méritos que tengo salvo en primer puesto pero si no tengo los votos para que se manosee mi nombre para que me insulten para que me digan cosas muy desagradables lamentablemente los congresistas dicen cosas muy desagradables de personas que no quieren hacer política ni quieren estar en la política eso ahuyenta probablemente a los mejores yo creo que el congreso sabe el peso que tiene sobre sus hombros y espero que eso pese en el proceso que estamos iniciando para que esto más bien ayude a prestigiar un congreso con muchos cuestionamientos en lugar de sumarle un cuestionamiento más sobre todo que esto es digamos quizá esta es una de las cosas más importantes que va a ser este congreso corto la elección entonces es mucho lo que nos jugamos como institución y cada uno de nosotros estamos jugándonos el propio nombre el buen nombre que tenemos cuál es el cronograma más o menos qué es lo que han planteado grosso modo casi 90 días desde el momento en que se convocan las elecciones o sea tenemos primero que aprobar esto en el congreso una vez que se aprueba se publica y inmediatamente después se convoca son 90 días más supongamos que ustedes para octubre la primera semana la segunda semana 15 de octubre publique un un reglamento entonces 15 días mediados de enero fines de enero fines de enero ok entonces que es complicado porque va a ser en plena campaña electoral cuando ya se inscribieron las candidaturas presidenciales entonces eso tiene sus pros y sus contras el pro puede ser que hacer visible la politización del tribunal en medio de una campaña puede ser muy desprestigioso puede desprestigiar a un candidato y eso puede ser bueno eso puede ser positivo pero vamos a ver si se logra es complicadísima la situación ahora hay una situación de confrontación en el congreso ustedes no son el partido del ejecutivo pero si han asumido con algunas personas de izquierda también la defensa de ciertos de ciertas instituciones como la presidencia de la república y esto genera una controversia casi permanente usted cree que se cerró un capítulo el viernes pasado o como dicen la bronca continúa yo creo que la bronca continúa pero de repente usted me dice que no que ya se solucionó y la bronca no continúa o continúa la bronca continúa ese ambiente mira me da la impresión de que de que va a continuar pero no porque el congreso quiera continuarla necesariamente basta basta ver los programas de televisión del domingo último o sea los medios siguen interesados en esto y siguen sabroso que le puedo decir produciendo información sobre este asunto y dando a entendernos cierto de que este es un tema que que sigue requiriendo la atención prioritaria del país no no pero digamos viene para ponerle un ejemplo el congreso mientras discutían la presunta vacancia del presidente el ejecutivo presentó las observaciones a la ley de evolución de aportes de la ONP el viernes pasado van a insistir en esa ley esa ley es un mamarracho pero solamente tuvo creo que tres votos en contra que fue uno de ellos fue de usted pero esa ley es muy mala para el país y les han hecho llegar las observaciones si el congreso aprueba por insistencia esa ley esa ley se tiene que ir al TC y el gobierno tiene que sacar un decreto supremo de urgencia señalando el artículo de la constitución que señala que si no tienes plata no puedes pagar hasta que resuelva el TC o sea en realidad no le dan la plata a nadie a nunca probablemente la pregunta es ¿van a seguir insistiendo? ¿usted cree que van a insistir en eso? me da la impresión que sí me da la impresión de que hay una mayoría a favor la broma continúa a favor de la insistencia sí yo pensé que me preguntabas en relación con los temas que involucran al presidente y su entorno me da la impresión de que eso ocurre digamos yo también creo de la fiscalía principalmente pero en la medida en que sea un tema de opinión pública el Congreso va a querer tener protagonismo y ahí en todo caso la iniciativa del Frente Amplio va por el lado de ok sigamos la investigación pero sin Alarcón claro y la otra y la otra es comencemos a investigar Alarcón porque tiene tres denuncias constitucionales presentadas por la fiscal de la nación que están durmiendo el sueño los justos hace más de dos meses entonces esta indignación que ha habido frente a la corrupción en Palacio de Gobierno no tiene un correlato en la digamos premura con que el Congreso debería estar tramitando las denuncias constitucionales que son un montón contra los cuellos blancos contra congresistas del Congreso disuelto mira en seis meses no hay un solo informe que concluya uno de esos antejuicios o juicios políticos que han entrado a la subcomisión de acusaciones constitucionales o sea el avance de lucha contra la corrupción en ese escenario por parte del Congreso es cero entonces a ver digamos así a qué atribuye usted esta suerte bendita que tiene los cuellos blancos o el señor Alarcón que tiene un partido minoritario ¿no? ¿por qué le va tan bien? ¿por qué nadie lo toca? ¿a qué atribuye usted estas mágicas respuestas en el Congreso? ahora mira lo que yo te puedo decir porque tendríamos que especular lo que yo te puedo es compartir algunos hechos primero la subcomisión de acusaciones constitucionales donde se procesan estas denuncias en primera instancia es una de las últimas en instalarse pero ya se instaló en junio pues se instaló ya se instaló ya se instaló en junio ese es a julio agosto hace sí pues más de tres meses más de tres meses y medio este pero eso ha marcado un poco la tónica ¿no? porque además como tú necesitas que vaya a la comisión permanente para que ratifique lo decidido en la subcomisión la comisión permanente se ha reunido poco este y bueno pero congresistas no han mandado nada a la permanente si hay varias cosas que ya se aprobaron varias denuncias que han sido dadas a trámite o sea se ha iniciado el proceso eso ha sido ratificado por la permanente pero acusaciones constitucionales no se reúnen estamos perdiendo estamos perdiendo el audio los días que se reúne estamos perdiendo estamos perdiendo el audio comenzamos a hablar de Alarcón y se ve el audio ¿qué poderes tiene este señor sobre la transmisión? qué barbaridad pero realmente ¿qué poderes tiene? o sea mire es bien raro que al señor Chejade que no sabe distinguir el impeachment de un juicio político en el Perú le den la comisión de constitución y es bien raro que el señor Alarcón le den la comisión de fiscalización cuando él está acusado por un enriquecimiento ilícito o sea por delitos contra la administración pública graves es bien raro eso implica un pacto un pacto entre fuerzas políticas una fiesta a la que usted no está invitado estoy seguro pero que ahí hay un pacto no hay otra explicación y ese pacto se consolida en la acción por ejemplo de la protección a los pueblos blancos tiene que haber un pacto no hay otra forma de que esto no ocurra es un pacto entre Acción Popular entre APP entre UPP y Podemos que son los cuatro que están tratando de tumbar al presidente o me equivoco ahora es un pacto que tenía sentido de cara a lo que fracasó que era la vacancia porque era una vacancia que si prosperaba seguramente se iba a traducir en convocatoria nueva convocatoria elecciones seguramente se postergaban las elecciones se ampliaba el plazo de vigencia de este congreso y cosas por el estilo seguramente este congreso llegaba hasta fines del 2022 cuando con reporte social y general los congresistas actuales podrían ser senadores probablemente pero fracasó yo creo que lo que tendrán que caer en cuenta es que UPP y Acción Popular o APP son más bien adversarios políticos en esa estrategia de prolongar la vigencia del congreso tenía sentido este pacto pero fracasado el mismo salvo que intente uno nuevo yo lo veo muy improbable porque las mismas condiciones que llevaron al fracaso de esta iniciativa llevarían al fracaso de una nueva con mayor razón estando tan cerca más cerca del proceso electoral que el viernes de la semana pasada o sea que quizá lo que vayamos a ver es digamos el fin de ese pacto y una disputa o sea no se están dando cuenta Acción Popular y APP que esos son sus adversarios políticos que se están dejando llevar de la nariz por el señor Alarcón y por Podemos Perú que no tienen nada que ver en términos de propuesta política con ellos de cara al país en las próximas elecciones Ahora la única que sí se ha dado cuenta es Keiko Fujimori que ha planteado muy bien su estrategia política ha dicho perdón los populistas son los que están en el Congreso yo no estos sacan leyes populistas destruyen la economía y le está yendo muy bien a pesar de todos los problemas que tiene porque tiene muchísimos problemas está tercera en intención de voto hoy con toda la mochila habiendo estado presa 18 meses presa ¿no es cierto? y ahí se ha ido adelante ¿por qué el resto de los grupos políticos no se da cuenta? o sea por ejemplo hoy día Julio Guzmán yo sé que usted es invitado y no voy a hablar mal de dueño de casa pero Julio Guzmán se lanza en una defensa de la SUNAT en la posición más demagógica posible igual congresistas del partido morado votando a favor de la norma de la devolución de ONP que no es una verdadera devolución ¿por qué no la ven? usted que tiene tantos años en la política la ven más ¿por qué no la ven? no la ven o sea la UNA la está viendo con claridad es que hay con Fujimori yo creo que en parte porque en el caso de Acción Popular y APP hay todavía sangre en el ojo ¿no? acuérdate que el congreso es disuelto es un congreso aprofugimorismo 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 yo creo que en parte tiene con un afán de venganza no creo que lo conversamos en la entrevista anterior yo creo que son los componentes no es lo único pero ahí está basta leer los tweets de Víctor Andrés García Belaunde ¿no? tú ves ahí que hay digamos así como Keiko tuvo sangre en el ojo y eso marcó su comportamiento los primeros tres años hasta el dos mil diecinueve acaba de cambiar pero le duró la el resentimiento le duró y lo mismo ha ocurrido con un sector de acción popular el resentimiento le duró cuatro años bueno ahora pero está claro que Keiko Fujimori está aprovechando ¿no es cierto? de ese sentimiento anticongreso antipopulismo falta de seriedad y está diciendo yo no tengo nada que ver con eso pero hasta hasta hace poco ella era parte de ese conglomerado eran todos contra Vizcarra sin darse cuenta que Vizcarra no es candidato del dos mil veintiuno o sea la pelea no es con él la pelea es entre ellos así es bueno Abel tenemos alguna pregunta del público por favor antes de despedirnos mucha gente está están preguntando cómo vamos a ir a votar el próximo año si estamos en pandemia ah bueno ahí la esa es pregunta comisión de constitución hay una serie de medidas que ha propuesto la OMP pero no sé si la comisión las está viendo o no me estás preguntando estoy preguntando sobre las medidas que ha propuesto la OMP mira hemos tenido hemos tenido a Piero Corbetto en en constitución digamos la semana pasada y ya ha presentado cuatro proyectos de ley hemos acordado exonerarnos en el trámite de comisiones y la próxima semana los veremos y los aprobaremos nada muy complicado pero que son asuntos necesarios para digamos para tener todo listo él informó que con quien se ha reunido primero ha sido con la ministra de salud ya tiene seis protocolos para miembros de mesa para centros de votación en fin ha perfectamente diseñado toda su estrategia se ve que es una persona muy competente sabe que está hablando y ha inspirado por lo menos a la comisión de constitución que lo he escuchado mucha confianza y optimismo en relación con este proceso electoral del bicentenario se puede realizar se va a realizar con seguridad hay tiempo para hacerlo va a establecer un cronograma durante el día para que en función del último dígito de tu DNI tú no puedes ir a cualquier hora tú vas entre las doce del día y las dos de la tarde eso va a permitir y van a haber muchísimos más centros de votación y mesas que lo normal con lo cual el tema del distanciamiento social está perfectamente asegurado yo creo que esa pregunta tiene que ver con la preocupación de muchos que es el pretexto para ampliar el plazo ¿no es cierto? ahora otra pregunta que se ha planteado también es la del voto preferencial ¿ya está perdida la lucha o podemos seguir batallando? ayer he firmado un pedido una petición transparencia está elaborando que la gente firme que proteste en el corto plazo es la única reforma importante que falta porque sacamos adelante financiamiento electoral es una norma importante las internas paridad y alternancia y prohibición para que sentenciados postulen falta la eliminación del voto preferencial que de hecho ya se eliminó en dos mil veintiséis no habrá solo que había una excepción para estas elecciones pero el mismo Corbett lo ha dicho y es por razones sanitarias mejor que eliminen el voto preferencial porque acortamos el tiempo la duración del proceso votativo y descrutinio o sea que como va a haber un paquete que se va a hacer la próxima semana que es el paquete que ha presentado OMPE quizá ahí va a haber un espacio para decir oye por lo menos pongámoslos al voto si ustedes saben que tienen los votos digamos tranquilos pero votemos para que el país sepa que acá no ha habido voluntad quienes son los que se oponen a eliminar el voto preferencial contra la recomendación de los organismos sanitarios los organismos electorales y los expertos en reforma política que dicen eso eso debilita a los partidos en lugar de fortalecerlo o sea que en realidad la fecha límite es el 30 de septiembre ¿verdad? 30 de septiembre correcto no el 28 perdón el 28 entonces todo se tiene que votar el lunes el 28 se debería votar porque es el último día 28 de septiembre es la fecha máxima para hacer modificaciones a la ley electoral bueno entonces el lunes se encadenan pues en el congreso o paran las agujas del reloj no sé qué van a hacer pero tienen que votar todos los paquetes que están pendientes son normas relativamente sencillas no ha habido ninguna objeción en constitución el único tema controvertido será si entra o no el preferencial pero ya se rechazó en junta de portavoces nosotros en la bancada morada volveremos a intentar para que entre al agente pleno pero no tenemos los votos por ahora salvo que haya pues un movimiento amplio pero lo que ha pasado es que han habido tantos temas importantes que la eliminación del preferencial pasó a ser un tema secundario a lo largo de todas estas semanas pero no ha sido posible volver a ponerlo en la agenda pública digamos vamos a ver cómo termina después del 28 pero sí ha sido una pena que este tema de reforma política que fue una oferta de campaña de todos los partidos fuera abandonado en el camino y como decimos siempre ponen lo un pelo lo que se ha avanzado es muy poquito en comparación con lo propuesto y eso es una pena la verdad que el Perú ha perdido una excelente oportunidad de una reforma que se necesita a gritos para no tener un congreso como el que tenemos ahora pero no han querido pues porque efectivamente otorongo no come otorongo pues ni para los que vienen no come ni a los otorongos que vienen ahora yo no estoy de acuerdo que sea muy poquito yo creo que es más que muy poquito yo quiero ver el vaso medio lleno y tú estás viendo que eso hemos avanzado como un 10% me parece me parece poco la norma sobre financiamiento es importante la OMP se levanta el secreto bancario para la OMP los partidos lo levantan para que la OMP supervise las cuentas a la OMP se le da capacidad de cobranza coactiva si no puede cobrarte porque no tiene esto te quitan el financiamiento público directo e indirecto y después te suspenden te suspenden indefinidamente se ha dicho que pena que no se cancele la inscripción pero con la inscripción suspendida tú no puedes participar en proceso electoral ya no tiene financiamiento público o sea que mira que no está tan mal vamos a ver cómo se implementa la norma pero eso por lo menos en esa norma no es el 10% de lo que hubiéramos querido sino bastante más del 50% sentenciados no pensábamos que salía adelante salió adelante las internas las internas inmunidad no inmunidad viene después o sea acuérdate que hay un segundo momento en la reforma política que es inmunidad bicameralidad y relaciones del ejecutivo con el legislativo ahí están las insistencias el voto de censura la cuestión de confianza en la vacancia presidencial hay una propuesta de eliminarla o sea todo eso viene ahora más la bicameralidad por supuesto entonces vamos a ver yo no soy tan negativo con lo que hemos avanzado ni con lo que todavía podríamos avanzar de aquí a diciembre en primera votación porque todo lo que viene ya es reforma constitucional no lo bueno es que para las siguientes elecciones van a haber pasos van a haber primarias abiertas simultáneas y obligatorias porque no las han derogado por lo menos creo que por lo menos no han derogado lo que se aprobó pero la pena es que no lo hemos tenido para esta campaña y eso era eso era una esperanza muy grande de lograr un congreso diferente pero eso es la pandemia no el congreso yo lo sé es la pandemia pero ellos lamentablemente coincidieron las cosas bueno muchas gracias congresista manténganos al tanto por favor este de cualquier disturbio en la posibilidad de tener un anteproyecto por lo menos que como usted dice por lo menos recoja la opinión de la gente experta ¿no? y que logren esos cambios si no se va a hacer en esta etapa bueno durante la semana durante una semana 15 días para que la gente opine en ese contexto poner las opiniones que sean relevantes porque en efecto el tema de la Junta Nacional de Justicia enseñó que era muy malo preguntar solo conocimientos no sirve para nada o sea conozco excelentes abogados en el tema académico que son unos tremendos sinvergüenzas pero son muy buenos en lo que hacen pero la moral la tienen en el bolsillo o sea no no o sea que hay de todo en este mundo y nosotros somos un buen ejemplo de eso ¿no? claro puedes tener escrito una enciclopedia jurídica y ser un sinvergüenza y lo que necesitamos es yo preferiría menos enciclopedia pero con conocimientos por supuesto pero más moral es lo que creo que todos estamos esperando muy bien congresista gracias por estar gracias Rosa María muy bien Abel y nos vamos nosotros también son nueve y dieciséis nos despedimos del congresista Gino Costa y nosotros nos vamos despidiendo ¿no Abel? o tenemos algo más así Rosa María me imagino que están preguntando y ya es algo que tú has explicado hasta el cansancio varias veces esto de lo que va a pasar hoy día en el TC ah sí bueno vamos a explicar acabo de ver a Julio Guzmán tomar partido por la SUNAT yo digo no puedo creerlo a ver vamos a explicar esto por enésima vez este tema en particular es un tema sobre prescripción que es un tema muy particular pero en general para que la gente entienda si a ti te llega tu recibo por acá tengo recibos imagínense ustedes vamos a mirar lleva su recibo de luz del sur ustedes llegan abren su recibo y dice total a pagar cinco mil soles ¿qué? yo no debo cinco mil soles de ninguna manera señorita yo el mes pasado he pagado trescientos soles como voy a deber cinco mil soles pague su deuda y reclame después no señor discúlpeme pero yo tengo todo el derecho a reclamar a presentar mi reclamo a que usted revise mi medidor a que tengamos este un debate pericial si quiere sobre el medidor a que revise mi historia ¿no cierto? de consumo eléctrico y finalmente yo pagaré lo que corresponda pero lo que corresponda no lo que usted le da la gana ¿no es cierto? ¿se entiende? se entiende durante todo el tiempo que yo he estado reclamando ¿yo debo cinco mil soles? yo no debo cinco mil soles porque jamás he generado ese gasto nunca he pedido un servicio de cinco mil soles ¿por qué voy a deber? porque la empresa dice que yo debo y yo no debo nada ¿se dan cuenta? estamos en un litigio en una controversia viene la Sunat y me dice señorita usted no ha pagado el IGB de marzo del año dos mil dieciocho señora acá está el papel acá está todo pagado sellos tengo la constancia electrónica tengo todo que usted no lo haya anotado en su base no es mi problema pero acá está todo yo le pruebo a la Sunat que yo sí he pagado he pagado puntualmente ¿yo tengo una deuda? yo no tengo ninguna deuda pero la Sunat llama a eso deuda y le dice a toda la opinión pública a mí me deben me deben millones de millones de millones me deben señor ya le pagué o eso que usted me está cobrando no corresponde pagarlo o me está cobrando de cosas que yo no la típica tú expides una factura y la Sunat te cobre el IGB pero dice señor esa factura está impaga a mí el 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 destinatario final no me ha pagado a mí ¿qué me importa? ¿tú me pagas el IGB igual? no señor yo le pago el IGB de lo que yo he ganado si no me han pagado estoy impago estoy impago y la Sunat pretende que tú pagues impuestos sobre cantidad de dinero que no has recibido lo cual está prohibido o sea es impresionante las cosas que hace entonces ¿cuál es el lío particular? desde que yo estudié derecho el plazo de prescripción era cuatro años es decir la Sunat puede ir cuatro años atrás en tu vida tributaria revisarte todo y acotarte ¿ok? muy bien pero cuatro años se cuentan desde el primero de enero del año anterior entonces en realidad son como cinco muy bien hasta ahí estaba clarísimo y eso ¿qué quiere decir? que te encuentran ¿cierto? y te llevan y te acotan y tú pleas entonces señor ya pagué o de repente no pagué pagó pero te cobran intereses multas moras o sea es una bola de nieve ¿qué sucede? que la bola de nieve pues les queda chica y ahora quieren una bola de nieve de ocho años entonces te dicen no, 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 no el plazo de prescripción de cuatro años corre desde el día en que te chapo y yo te digo ah, cinco mil soles imagínense ustedes que Luz del Sur viniera cuatro años después y te dijera que tú le debes de hace cuatro años y que en cuatro años te va a cobrar más intereses abuso ya pues eso es un act y lo increíble es que toda la izquierda le aplaude bravo, 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 bravo y Julio Abumán con la izquierda feliz ¿por qué? porque agarran a cinco, seis o diez o quince empresas grandes a las cuales les están acotando cosas inmensas con ocho años de intereses lo multiplican todo y salen mil quinientos millones de soles o quince mil millones que es una suma fantástica y ahí no hay deuda ahí hay un engaño al público pero lo que está diciendo el tribunal constitucional señor ¿ocho años de plazo? no puede ser no te pueden perseguir ocho años por una supuesta deuda con interés y además lo grave te digo Abel que es bien grave es que en la mayoría de casos los contribuyentes ganan ganan en el tribunal fiscal la SUNAT es una entidad administrativa es un organismo público descentralizado dependiendo del ministerio de economía y finanzas hay una segunda instancia que se llama tribunal fiscal que es autónomo de la SUNAT donde los contribuyentes muchas veces ganan porque tienen razón ¿saben lo que hace la SUNAT? dice no me gusta el fallo del tribunal fiscal te llevo al poder judicial y te entierran en el poder judicial diez años y le dicen al público eso es deuda 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 yo no le debo nada entonces claro para la SUNAT el juicio no acaba hasta que no gana SUNAT y ponte a pensar la lógica que puede tener que el tribunal fiscal que es del estado te da la razón y SUNAT que es un organismo público descentralizado dependiente del MEF o sea de un rango inferior apela al poder judicial a ver cuándo te saca la plata y yo no puedo creer que no se entienda que este fallo no beneficia a todos los contribuyentes no solamente a la gran empresa a todos los que somos perseguidos claro con un país donde el 70% no paga impuesto y no es perseguido por la SUNAT no se entiende pero el 30% que si somos formales que si pagamos impuestos y que la SUNAT nos persigue estamos hasta acá y queremos que nos den un poco de chepa en cosas que no nos toca pagar pero que te llega la multa 1500 soles por no haber declarado señor yo ya declaré ya declaré acá está mi declaración entonces tienes que hacer el trámite discutirlo y que pasa con la gente que tiene una empresa chica no tiene plata para el abogado pues se bandea con un contador por horas y más o menos trata de entonces paga pues tiene que pagar porque el juicio demora 5 años ustedes pueden creer que ese abuso sea aplaudido yo no lo puedo creer y es tal prensa la que tiene SUNAT en ninguna parte mira ni desde el evangelio los cobradores de impuestos no son populares salvo en el Perú acá los cobradores de impuestos tienen apoyo político yo nunca he visto una cosa igual de cabeza de que buena prensa tiene SUNAT y los abusos y no les hablo de su página web porque nos echamos a llorar todos juntos cuando no puedes emitir un recibo porque la página web se colgó y no puedes cobrar tu plata no, ahí sí la SUNAT puede colgarse en la página web cuanto le dé la gana pero al contribuyente que se demora te embargan tu cuenta de banco con la que le tienes que pagar a la SUNAT lo primero que pasa es embargarte tu cuenta de banco particular te embargan todo todo entonces no es que sean unas pobres víctimas de las grandes empresas para nada y esta causa nos va a defender a todos como digo de un abuso el plazo de prescripción de la SUNAT que tiene que ser competente es cuatro años ahora quiero un plazo de ocho años porque son los incompetentes luego no ya todo tiene un límite pues todo tiene un límite muy bien Abel muy bien Rosa María muy bien nos vamos ahora el tema el tema este del tributo es técnico porque qué pasa es un decreto legislativo que excede las funciones del ejecutivo porque no fue facultado para legislar sobre esa materia y ampliar los plazos cuando no debía hay todo un tema técnico constitucional ¿no es cierto? sobre el uso de facultades delegadas pero el tema central acá es hasta cuándo vamos a soportar los abusos de una entidad que no respeta al contribuyente porque el contribuyente es visto como la gallina el huevo de oro al que hay que exprimir acomodar el lugar con unas montas leoninas acuérdate los famosos líos ya no se da tanto porque hemos protestado muchísimo pero en el 2015 2016 tú pedías un fraccionamiento y lo primero que hacían era embargarte tu cuenta de banco primero te embargaron la cuenta señor estoy pidiendo tengo voluntad de pago quiero pagar pero en partes es mi derecho me lo da la ley no es un privilegio es mi derecho como contribuyente pedir un fraccionamiento entonces dilataban la aprobación de los fraccionamientos y no te embargaban todo el dinero que tenías en el banco entonces tenías que vaciar tu cuenta para que no te embargaran nada y cerrar tu cuenta ¿tú puedes creer eso? eso es un acto entonces no me vengan a mí con el cuento de que hay que defender a las un acto ya sé es de locos francamente muy bien nos tenemos que miren los que la los que pagan impuestos la sufren pregúntenle a alguien que pague impuestos si está feliz con el servicio de SUNAT pregúntenle y esta norma ojalá que efectivamente sea derogada porque es un abuso más de la SUNAT contra los contribuyentes no es que hay claro si yo cuento es como si te dijera Abel tú me debes un millón de soles ¿verdad? yo no tengo nada Abel un millón de soles Betty otro millón de soles Julio C otro millón de soles me deben tres millones de soles está en litigio señor yo no debo nada no está en litigio y le cuento a todos los periodistas que me deben mil doscientos millones está en litigio señor no lo van a lo van a beneficiar con no pagar ¿cómo que lo van a beneficiar con no pagar? nunca debió pagar ¿ya? ese es el tema nunca debió pagar ya prescribió el plazo ya prescribió todo y tú sigues cobrando y cobrando y cobrando y cobrando eso es la SUNAT yo espero que la mayoría mira yo en redes sociales tengo ya claro que la mayoría de la gente que paga impuestos sí entiende el problema el problema es que los políticos no pagan impuestos nunca han sufrido con la SUNAT les descuentan su renta quinta de su sueldo congresista y no tienen idea del resto nunca han presentado una declaración que hubieran puesto la renta no tienen una idea de lo que uno sufre no tienen idea o sea un profesional en el Perú honrado que honra todas sus obligaciones tributarias trabaja del año de los 12 meses del año trabaja 3 meses para el Estado 3 y los otros 9 para su familia 3 meses trabajamos para el Estado y me vienen a contar el cuento de que pobrecita la SUNAT hay que apoyarla no friemos muy bien nos tenemos que ir a ver nos vamos Rosa María hasta el día de mañana con un nuevo programa cuídense mucho chao Rosa María chao chao hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco